El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció en su primer discurso tras asumir el cargo, el, trato respetuoso, recibido del mandatario estadounidense, Donald Trump, desde que ganó las elecciones, así como la asistencia del venezolano. Nicolás Maduro. Quiero destacar que desde el día primero de julio, el día de mi elección, he recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump, enfatizó desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro. Agradeció que el estadounidense haya enviado a la ceremonia de investidura, en un gesto de «amistad» a su hija Ivanka Trump. Entre la delegación de Estados Unidos, la más grande entre el medio centenar de países que enviaron representantes, también está el vicepresidente Mike Pence. López Obrador enumeró a los líderes internacionales que llegaron al Congreso para ser testigos de la ceremonia de investidura y agradeció su presencia. El momento más polémico se produjo cuando el mandatario mexicano hizo referencia al presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien estaba invitado a la ceremonia de investidura, pero no llegó a tiempo, por lo que llegó a Palacio Nacional para la recepción privada con jefes de Estado y de Gobierno. AML o recibe a jefes de Estado en Palacio Nacional al escuchar el nombre de Maduro, un buen número de legisladores alzaron sus voces para gritar «dictador». López Obrador también mencionó al rey de España, Felipe IV, al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al de Cuba, Miguel Díaz Canel, y al primer ministro portugués, Antonio Costa. Nicolás Maduro llega a Palacio Nacional para comida que ofrece AMLO El presidente hizo una referencia especial para el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien no estaba presente. Enfatizó que está hablando con representantes de Estados Unidos y de Canadá para ir, más allá, del acuerdo comercial TMS, firmado ayer entre los tres socios, tras un intenso proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, corrupción, eje central en primer mensaje de AMLO, como presidente el objetivo, continuó, es lograr un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de las tres naciones para impulsar el desarrollo de los países centroamericanos y el nuestro, con el fin de enfrentar el fenómeno migratorio. Inicia la cuarta transformación de la vida pública de México. Empeño en mi palabra, no les defraudaré. . pic.twitter.com barra y 4 cgwejir. Andrés Manuel. Arroba López Obrador barra baja. December 1, 2018. El político enfatizó que se apegará a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias, y cooperación. Para el desarrollo, mantendremos buenas relaciones con todos los pueblos, aseveró. López Obrador se da un baño de masas tras ser investido presidente de México cuando empezó la sesión del Congreso. , integrantes del partido Acción Nacional, PAN, colgaron una pancarta que rezaba, Maduro, no eres bienvenido, con información de FTFO.